hola amigas buenos días como están como amaneciendo el día de hoy nosotros pues bien por acá este pues como ven estamos aquí en la camioneta ahorita estamos y yéndonos rumbo a altamirano pues les cuento que el día de hoy vamos a ir a bueno y como les digo amigas aquí vamos siempre andamos juntos verdad pues el el viaje de hoy es que el viaje de hoy es que vamos a ir aquí a altamirano ya les dije vamos a ir a buscar a una loseta o mosaico para ponerle y el piscito de kevin que ya les había dicho y pues el día de hoy vamos para allá para que creo que mañana va el señor a mañana tiene tiempo el señor de trabajar ahí en eso y así que el día de hoy vamos a por la loseta a ver si hay una bonita una que tenga diseños de angelitos o algunos a ver vamos a ver allá allá a ver que qué tipo de loseta encontramos verdad vino y bueno bueno y aquí nos vamos a echar unos taquitos porque ya es hora de almorzar y vamos a pasar a echar los taquitos de estos que están tan ricos estos tacos bien ricos que están nos encanta pasar a comer aquí y bueno está la salsita verde la salsita roja y a mí me gusta mucho esta verde esto me gusta bastante y yo yo me pedí una fresca perdón un spray vino una fresca hoy cambio hoy cambio la cocodráfico de que de cabras así de cábala con la cita de que lado bueno amigas pues miren de aquí ya venemos ya salimos de almorzar nos echamos un taquito si cabez está bien reducido verdad mira bueno y aquí venemos ya ahora sí rumbo hasta el tamirano comemos aquí en kutzamala y ya no vamos a ir para allá hasta ciudad del tamirano a ver si hay no vamos a ir rumbo a coyuca verdad vino porque creo que nos dijeron que por allá está una que por allá hay más a una tienda más grande que donde puede haber más este como se dice con más que escoger pues más que que ver y eso más material y entonces nos vamos a ir a al lado de ella a ver qué pasa mira vino se está cayendo un poste de con cargo crea y si es cierto verdad lo que pasa que te ha agarrado el cable y quien sabe que le pasa en el del carro no creo que le haya pasado nada porque no más se un chico el poste no pues tan gruesos pues eso sí es cierto qué bonita yardita tiene ahí verdad por este canal bueno miren ya estamos aquí en ciudad de altamirano nomás pasamos aquí vino ahí está un poste vino está aquí muy cerquita nos vamos a casar a dar la vuelta este palitera este aquí viene un mandado a hacer bueno aquí bueno y yo digo a dónde vas a pasar vino a todos a parquear aquí que no te quitan la placa aquí no bueno amigas pues aquí pasamos a una como se dice subiendo aún una tienda donde venden la loseta pero no oye como la que más o menos yo quiero así que vamos a ir acá a otra a ver si en otro encuentro como la y si no voy a tener que llevar de la que sea vino y si ahorita vamos a ir a ver para acá a otra no no ahorita ya aquí vamos rumbo a qué rumbo a ser así rumbo a ser ya vamos a buscar la loseta mosaico no sé qué se me es que es ahí verdad porque porque estaba enfrente y ya está ahorita vamos a ir aquí porcelante como si? ah porcelante tengamos bueno amigas pues miren ya compré la loseta pero loseta y este y compré esta me gustó esta miren porque tiene unos angelitos y aquí me la compré esto lo venden aparte porque es otro precio especial y yo me llevé esto porque me gustó mucho que tiene los angelitos y acá va pues ahí está y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Allí va Balvin con el pastel para Balvin Bueno amiga, pues ya llegamos aquí a casa Ya estamos aquí con los niños ¿Verdad papi? ¿Qué comieron papi ahorita que llegamos? Nieve ¿Nieve? No Pero eso que notamos nosotros Ahorita que nosotros llegamos, ¿qué comieron? Porque nosotros les trajimos Pan Pan ¿Y Balvin por qué está tan contento? Balvin ¿Por qué estás contento mi amor? Por su pastel ¿Sí Balvin? No sé Ah, ¿no estás contento por el pastel? ¿Eh? ¿No estás contento por el pastel? Sí Ah ¿Y por qué te compré tu pastel? Para mí ¿Pero por qué te lo compré? Para el cumplea Ah, claro papi Oh, y aquí Estrellita también se compró algo No sé qué se compró Estrellita Ahorita vamos a ver qué se compró Estrellita A ver, Estrellita trae Bueno, a ver, vamos a ver Bueno, a ver, vamos a ver qué se compró Estrellita En Shane Ah Oh, en Temo, en Temo A ver Son muy grandes ¿Pues de qué número son? Ah, no No, lo que pasa que es como Ah, tan bonitas Son de 4 Son de tu gusto, ¿no? Son de 4, mira Sí No, pues se ven así porque así son anchas Son anchas Dito se compró unas chanclas Oh, guaraches también Y guaraches, a ver No, también Pues qué número son? 4 A ver, ¿te salieron diferentes? ¿Cómo? No, así sí es el modelo ¿Pero te salieron de diferente color o qué? No, yo también Pues ya no se miraba pelucho De Temo Oh, pues no se miraba este peluchito Ah, espérate papi, espérate Es una linterna A ver lo que se compró Tito en Temo Ah, a ver ¿Cuál está más bonita? Mira, estos están bonitos Porque estos no traen este peluche Tiene algo más Estos están bonitos Porque traen peluche Y este No, pero no sabía que tenía peluche Es este ¿Cómo se llama? El pelucito Estos son bonitos Un derracho El más importante A ver A ver Listo ¿Qué es eso? Ah, es un qué nocturno ¿Cómo se dice Saturno? Y lo conectas A ver Se miraba más grande Saturno Oh, ¿y la vas a poner aquí? Sí A ver Ah, está pesada A ver A ver Primero eche hasta allí Oh, está pesada ¿Y la vas a poner del modo que sea? ¿Cómo el modo que sea? ¿Para que prenda? Si no mueve con así La bolita, digo No tiene que ser nada especial Las chanclas Las cosas que se encargó Este está curiosito también Este Lo vamos a ver cuando lo prendes Estrellita, ver cómo se mira De eso No me queda ¿Cómo se llama a ti? ¿Nepturno? ¿Eh? ¿Septurno Ah, es septurno ¿Lo vas a poder ver como así, no? ¿O cómo? De la manera que yo lo quiero Me queda esta chanclas Es el último planeta ¿Y te sientes contenta con las cosas? Sí ¿Me queda la chanclas? ¿Sí salen como te los ves allí en el catálogo? Sí salen medio distinto Y Balvin Está contento con las chanclas ¿Qué tiene tu esfera? Está bien, ya ves ¿Qué tiene la tierra? Lo que pasa es que son anchitas Se ven anchitas Pero no están anchas A ver, aquel pie te mira en la pachurrón ¿Vas a sacar el pie? Está bueno ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, no Es una algo de... Parece un pantufla ¿Qué tiene su? ¿Qué tiene su? Mira Ah, es la que se encargó de estrellita Mira Oh, ¿sabes qué pasó, tita? Que el que alumbra son los de abajo Sí, es este Ajá, mira Ella pones el de ese Y adornó el Saturno ¿Y adornó el Saturno? Mira para arriba Mira Mira para arriba Ajá Y ya mira Saturno ya echa lucitas de colores Ajá ¿Es Saturno? Ajá Ajá Está curioso Ay, ¿y cómo le hiciste jalar? ¿Jaló el Mipo? Sí, sí Ah Le enderecé el... Ya no le quites ese Para que no se vaya a joder No, yo no El... La cajita es... No, lo busco en el teléfono Ajá, ahí ya ¿Y cómo vas a sacar? Es el... ¿Y cómo vas a sacar tu teléfono? Este, ¿y cómo vas a sacar tu teléfono? Voy a buscar otra cajita Ahí en las casas Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Bueno, mi gente bonita Aquí están las gallinas comiendo Y tomando agua Y también se anda refrescando ahí Por favor, mi gente bonita Mira, bien Guau, bueno ¡Ah! Ya está ligada y... Como siempre he pensado a las gallinas bueno que todas están tomando agua y se van a acabar todo el agua del río vamos a ver si hay huevos uy si hay huevos hay gente y huevos que encontré adiós bueno si no arriba pero de una vez hay que poner las dos o si no para que la vamos a usar aquí las chicas se van a ir a traer unos juguitos de naranja porque tienen jugos de naranja y luego les mando a traernos con las chicas acá con cuidado y ahí se van ay mira como se hizo la flor porque no desarrollo bien 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 que le faltará algo agua tiene a ver que le faltará a ustedes saben que les falta abono le faltará abono para que se desarrollen bien las mamisitas bueno ya se las liste ya se las liste y aquí tiene otra que se ve de yeyede a ver y si tiene unas florecitas muy bonitas a ver que es lo que hay y aquí arriba aquí no hay nada porque allá adentro ve como ahora ah aquí hay otras florecitas que aún no nace pero o que aún no crece que aún no crece pero pero tenemos que esperar hasta que crezca como hoy es primavera a ver bueno gente yo con esta aquí tengo las velas y le vas a cantar a Val y como no le pusimos velas por su cumpleaños al menos le vamos con mantecada y ponerle una velita no papi pues por eso es el pastel y ya le voy a poner ocho velas pon esa vela y antes eso es lo que vas a tomar o sea esa vela gigante a ver aquí la va a poner a Ariel a su gusto tu verdad papi ay yo quiero chocolate pues vamos a comer ¿me puedo comer una tres? ahorita papi ahorita que esta parte parece la de Tiffany ok la de que? la de una papi la tuve metida hasta abajo la de una manda para Tiffany ah 2, 4, 6, 7 que foco ah así arregló a Ariel su velita aquí ahora falta el cerello papi le saluda para atenderla no se ve mal manda el saludo a tu gente bonita papi mi gente bonita yo le mando saludos a todos los que nos están viendo se esta tirando el agua yo espero que tengan un bonito día a las 4 ok Barbie dice que quiere prender la velita porque eres el cumpleañero ¿verdad papi? uuuu ya la vela no quiere ser contigo papi a ver a ver que tal va papi papi ya mañana le voy a cortar el pelo el dejo que está dolendo mamá es que mañana te cuesta no, 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 no no, no, no te vas a quemar papi ay, tíralo vamos a cantar ay, tíralo le van a cantar las mañanitas ariel, no no, tú también debes de cantar ¿quieres que te cantemos las mañanitas o no? ariel, mi pastel papi, que estas haciendo? valvi, te cantamos mañanitas o no? si, si ya, Rami, papi ya, a ver, así ya canten y papi así porque no se va a derretir ahí a ver a ver, ahí va la mañanita es para Balvin una, dos, tres hay que cantarle son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños te la cantamos aquí despierta Balvin, despierta mira, que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se metió que linda esta tarde hoy que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte y amaneciendo y amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció mira que ya amaneció ¿ya? ay, Balvin no quiere ay, vamos a guardar el pastel que le muerda que le muerda que le muerda a ver papi ya le mordió a mi niño ahora tú vas a partir el pastel mi rey, ¿sí? bueno mi gente bonita yo voy a partir mi pedazo de pastel tí 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 a ver, espera mi papi ahorita voy a traer el plato a ver el plato y tu fresa mi rey y tu fresa mi rey y no quieres un de este no se te va a pedir a poco ok, pero si si, porque sé que es mordillo tira acá y este cucharita para ya, córtelo para usted ¿quieres pastel vino? no ahora, ahí hay pastel compártelo, Lizy si quieres compártelo eh, no papi no pongas el té siempre que estamos partiendo el pastel con ese, ¿sí? y una fresita ah, pues si el títero nunca le ha gustado el pastel del títero ni como regalarte un pastel en tu cumpleaños si no te gusta si, ¿eh? ajá para usted no pongas el pastel ok, entonces yo me gusta el pastel el primer servicio es la mía a Balvin porque es es el mero mero camaronero ¿verdad papi? claro sí 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 si me plection todo establishing si a mí con mis cuchillas y todo ese yo te des pero no voy a seguir a vela a vela por la vela a vela ¿estás contigo o más? echa más ¿Te gustó mi rey? A ver, papi, ¿te gustó el pastel? ¿Tiene buen sabor? Es que allí vienen pasteles muy buenos, en esa tienda que compramos, en el Zacapuato. Ahorita me pasara a mi niño. Es colorentita. Bueno, amigas, las dejo porque vamos a brindar un poquito aquí con mi niño, vamos a comer pastel y los dejo porque vamos a merendar. ¿Lo conseguí? Sí, ¿no? Merendar. Ah, tita, pues cómete un pan. Un tostado. No, también merendes con un tostado. Bueno, pues los dejamos. Saluditos para todos y bendiciones. Gracias. Saluditos para todos y bendiciones. Gracias. Gracias.